Hay un río de vida corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Libera a los oprimidos y les da seguridad Hay un río de vida corriendo por mi ser Está el amor del Padre corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Libera a los oprimidos y les da seguridad Está el amor del Padre corriendo por mi ser Cómo corre el río dentro de mi ser Cómo corre el río dentro de mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey Ahora vamos a iniciar con la invocación al Espíritu Santo Para que el Espíritu Santo se derrame sobre todos nosotros en este lugar El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en este lugar Muévete en este lugar Muévete en este lugar Toma mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en este lugar Muévete en este lugar Muévete en este lugar Bienvenidos a nuestro primer día de retiro 40 días que cambian tu vida Hoy nos acompaña nuestro predicador católico René Omar García Con el tema En ti está la fuente de la vida Los invitamos a pasar para orar todos por él Acompáñanos con su mano derecha Te alabamos y te bendecimos Señor Jesús Gloria alabanza a ti por siempre Señor Te damos gracias por la vida de René Señor tu hijo Gracias Señor mi Dios por ese servicio que él da con amor Señor Gracias Señor Jesús Por elegirlo Señor Por estar siempre en sus caminos Señor Te presento su vida Señor mi Dios Y te doy gracias Señor Por usarlo Que todo lo que él diga Señor mi Dios Venga de ti Y que nosotros escuchemos tu voz Señor mi Dios Bendícelo Señor Y bendícenos a nosotros Señor Y a todas las personas que nos escuchan y nos ven Bendito seas Señor Gloria alabanza a ti Señor Gloria a ti Señor Santo eres Señor Santo eres Señor Nos cubrimos con la sangre de Cristo En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Para recibir todo lo que Dios nos quiere regalar En estos 40 días 40 días que cambian nuestras vidas Y esos 40 días que ese número 40 Que nos representa más que un tiempo largo en la Biblia Un tiempo largo Un tiempo que necesitamos Un tiempo que necesitamos Un tiempo de desierto Un tiempo de silencio Un tiempo de búsqueda Para encontrarnos con Jesucristo vivo ¿Quién quiere encontrarse con Jesús? ¿Quién quiere tener un corazón lleno de amor y bendición? ¿Quién quiere descubrir la vida en el desierto? Bendito seas Señor Porque el Señor es bueno Porque el Señor es maravilloso Y es lo que Dios tiene para ti Para ti que estás hoy invitado Porque Dios te ha convocado Aquí directamente Y te convoca a ti Que estás recibiendo este mensaje Escuchándolo y viéndolo Dios tiene algo que decirte a ti Y hoy vamos a compartir ese título Que el Señor ha inspirado De lo que decía el salmista En uno de los salmos Decía el salmista Porque en ti está la fuente de la vida Y tu luz nos hace ver la luz Esta charla Esta reflexión El título es En ti está la fuente de la vida ¿Dónde está la fuente de la vida? ¿Quién es ese ti? ¿Quién es ese ti? Dios Vamos a repetir como dice el salmista Todos juntos Porque la iglesia junto es uno Vamos a ver Todos juntos después de mí Porque en ti está la fuente de la vida Porque en ti está la fuente de la vida Y tu luz nos hace ver la luz Y tu luz nos hace ver la luz Bendito sea ¿Quién necesita la luz del Señor? ¿Quién necesita que en estos afanes De lunes a domingo En los afanes diarios En el rol de madre De padre De hija De esposa De empleada De miembros de la iglesia De tía De sobrina De nieta En todos los roles que tenemos que jugar En el día a día ¿Quién siente a veces como que está en un desierto Y que se nos van las fuerzas? ¿Quién siente a veces que la vida va muy rápido Y se te quita la vida? ¿Verdad que sí? Lo sentimos muy rápido Vamos muy rápido Vamos caminando Y hoy precisamente vamos a reflexionar En este tiempo En esta cuaresma En este tiempo especial Donde Dios quiere derramarse En tu corazón Y en el mío Donde hay un Dios Que dice el evangelio de Juan Dice que la luz vino a su casa Pero muchos no la recibieron La luz vino a la casa Y esa luz es la vida Esa luz Como dice el Salmo Porque en ti está la fuente de la vida Y tu luz nos hace ver la luz Esa luz La luz de Cristo La luz Del Señor Del amor de Dios a nuestras vidas No es más que la vida Porque la muerte Las tinieblas La oscuridad No es más Que un corazón Cerrado Al corazón Y a la misericordia de Dios Es como un agua Ustedes ven un lago Cuando ustedes ven un agua Que está estancada Ustedes ven mucha agua Posada El agua posada Que no fluye Empieza a herer Se empieza a podrir Pero cuando usted ve Un río Que viene Tiene un caudal grande Que viene desde la montaña Viene agua Y usted se mete en ese río Que aquí tenemos río Gracias a Dios Usted se mete en un río Cansado Con calor Y que se siente muerto Y exhausto Como usted se siente En ese río Sumergido ¿Verdad? Usted siente Que le llegan las fuerzas Y así es el Señor Porque el Señor Dijo Dijo Yo he venido Para que tengan vida Y vida En abundancia Y ahorita cantamos Y cantamos Como coger en ríos Porque el río De la vida Corre dentro De aquel Que se encuentra Con Jesucristo ¿Y por qué Nosotros necesitamos La vida? ¿Por qué? ¿Por qué nos sentimos Muertos? ¿Por qué necesitamos La vida? Bueno Necesitamos la vida Porque el pecado Ese pecado Esa elección Dios que te ama Dios te hizo libre Dios te hizo libre Y te dio libertad Porque el amor No se obliga Dios tenía todo el poder Para que tú y yo Lo amáramos Nos portáramos bien Hiciéramos todo bien De manera automática ¿Tiene o no Dios Ese poder? Pero ¿Qué pasa? Que el amor No es obligado A mí me gusta mucho Una frase que utilizan Los jóvenes Cuando se le declaran A una muchacha Y cuando la muchacha Lo está pensando Y como que está durando Mucho para tomar La decisión A veces el joven Se incomoda Y le dice No es obligado No es obligado ¿Verdad? Como que no es obligado Porque yo te estoy Dando un amor Y tú no lo estás Aprovechando No es obligado Entonces el amor No se obliga El amor Brota De sentirse amado Y responder A ese amor Y la muerte Nuestra está Cuando hemos elegido Hemos elegido El fruto prohibido Hemos elegido Hemos rechazado Los frutos dulces Del amor de Dios Y hemos querido Vivir sin él Imagínense que la luna Se le haga una huelga Al sol Y que la luna Le diga al sol Que no quiere recibir Su luz Ustedes creen que esa luna Va a seguir encendida O se va a apagar La luna es sabia Y la luna sabe Que sin el sol Ella no brilla Que la luna Solamente tiene Tiene luz Porque hay un sol Entonces nosotros Somos Pequeñas luces La muerte Consiste En que tú y yo El hombre La mujer Y este tiempo Hemos querido vivir Como dioses Queremos ser como dioses Sin Dios Queremos tener poder Sin Dios Queremos tener vida Sin Dios Es como ese hombre Que dicen que Trabajó mucho Y cosechó En grandes graneros Y tenía mucho trigo Y mucho vino Dice una parábola Alguien que estaba Buscando la vida Fuera de Dios Y dice Y dice que vio Que tenía tanto Que le dijo Alma mía Llénate Y gózate Ya no hay que Trabajar más Tengo tantos graneros Y el señor Le dijo Necio Dice la parábola No sabes que Hoy 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 te vamos a llamar Hoy te toca Hasta aquí llegó usted Hoy le cortan El wifi A usted Hoy se queda Sin ancho de banda Hoy se le va la luz Y el problema No era que él Disfrutara De la creación Del tener Del trigo Y el vino El problema Es que quiso Que el trigo Y el vino Le dieran vida A su alma Y el alma Solamente se enciende Con Cristo Jesús Con el señor Solamente el señor Te enciende tu vida Entonces el señor En él está La fuente De nuestra vida Y el señor Quiero Quiero que reflexionemos Esta fuente De vida Y meditemos En la palabra En el evangelio De Juan Capítulo 3 Del 19 Y 20 Miren lo que Nos dice la palabra De Dios Que se escribió Hace muchos años Pero es actual Es una palabra Que parece que se escribió Hoy De lo que estamos viendo Piensa en lo que hay A tu alrededor En lo que vemos En las noticias En lo que está Tu ambiente alrededor E imagínate E imagínate Si esto se está dando Dice el evangelio De Juan 3 19 20 Dice Esta es la causa De la condenación Que la luz vino al mundo Pero la humanidad Prefirió las tinieblas A la luz Porque sus hechos Serán perversos Pues todo el que hace Lo malo Aborrece la luz Y no se acerca a ella Por temor A que sus obras Queden al descubierto Palabra de Dios Hemos rechazado Rechazamos la luz Por temor A que nuestras obras Queden al descubierto Y El único pecado Que Dios No te puede perdonar Es ese que tú No confiesas El que se cierra A la misericordia De Dios En estos 40 días En este tiempo De cuaresma Donde la iglesia Te manda A pensar en la ceniza A pensar De que el polvo Eres Y al polvo Volverás De que nosotros Solamente tenemos Un aliento Porque Dios Así lo permite Dios te llama A meditar Y te ilumina Dios es la luz Y la luz Y la vida Que te iluminan A ti tu vida Y te muestra Tu pecado Pero no para humillarte Repítelo conmigo Dios no me enseña Mi pecado Para humillarme Para humillarme Sino para amarme Sino para amarme E invitarme Para invitarme A tener vida en él A tener vida en él ¿Quién dice amén? Amén Dios quiere que tú tengas Vida en él Porque en él está La fuente de la vida Y su luz Nos hace Ver la luz Y el Señor Vamos a meditar Esta palabra En un episodio Muy interesante De la Biblia En el Evangelio De Juan En el capítulo 8 Versículo 1 al 12 Vamos a ver Un encuentro Del Señor Con alguien muy especial Que nos mueve La reflexión Yo recuerdo Que yo fui Bautizado católico Yo fui Bautizado católico Heredé La fe de mis padres La fe de mi familia Y estudié En un colegio De sacerdotes jesuitas Pero llegó Un momento Llegó un momento En que cuando Me gradué De bachillería Entré a la universidad Yo quise Encontrar Mis propios graneros Y mi propio trigo Y ya yo estaba Cansado De que la iglesia Y los curas Me dijeran Cómo yo iba a vivir Y esa búsqueda Esa rebeldía Que experimentamos Los jóvenes Pero también Los adultos Rebeldías Que a los jóvenes Se le notan mucho Pero hay una rebeldía Que es un silencio Que la esposa No le habla al esposo Eso es soberbia No te contesto O cuando La esposa Y el esposo Se dicen No le voy a decir nada Para que se equivoque Para ver Tanto que yo se le he dicho Esa soberbia Que hace también De que en la iglesia Nos juzguemos Unos con otros De que yo diga Que mi movimiento Es el mejor O de que yo Me sienta bueno O del hermano Que es buen hijo El hijo Que es buen hijo De sus padres Pero lo daña ¿Cómo lo daña? Cuando dice El único hermano Que se mata Soy yo Y pisa al otro Si usted tiene El don de darse No se queje Usted ha visto Las velas Que dan luz Haciendo huelga Y que porque Ellas son las únicas Que están encendidas Pues a mí me pasó Esa rebeldía De la búsqueda Y me fui Y empecé a buscar Algo que no fuera Jesucristo Y en medio De esa búsqueda Ahí había Un corazón adolorido Un hijo Que vivió Divorcio De sus padres Un muchachito Que vivía Más estable Económicamente Y después Hubo carencias Un muchacho Que se sentía solo Que tenía Y como hijo único También me sentía solo Porque fui hijo único De mi papá y mi mamá Divorcio Y tengo hermanos de padre Y hermanos de madre Empecé a buscar Esa vida Que yo creía Que Dios me la quitaba Porque Dios tenía Muchos mandamientos Que tantos mandamientos Son estos Dios me quita la vida Y me da la muerte Y eso es lo que te dice El mundo Y lo que yo buscaba Y me fui a buscar A un Dios A una paz Y una alegría Que no tuviera en Jesucristo Y ahí anduve buscando En metafísica En gnosis En sabidurías orientales Que habían dicho Que era para gente Como que Iluminada Y la velita Se quería iluminar Y todo el día Más perdido Y más amargado Lleno de conocimiento Basura Me dejé encantar Por serpientes Y por profetas Encantadores de mentiras Porque era más cómodo Porque yo no quería La cruz de Jesús El morir El perdonar El dar Esa es nuestra rebeldía De no queremos La fuente de la vida Y tuve que sentirme roto En un momento Y hubo alguien Que había vivido La vida de Dios Que estudió conmigo Y me retó Y me confrontó Malcriado como yo era Contestón Y que creía Que me la sabía toda Porque privaba En que sabía mucho Y me dijo a mí Tú lo que estás amargado Pero me lo dijo Con amor No me sentí respetado Me dijo amargado Con amor Tú estás amargado Y me invitó A un grupo de oración Yo le dije Entonces si tú vas al mío Yo voy al tuyo Hicimos un acuerdo Yo te llevo a mi enseñanza Y cuando estaban ahí Yo empecé a juzgarlo todo A burlarme Yo estaba como dice Juan Rechazando la luz Y yo veía A todos estos carismáticos Alegres Invocando el espíritu Y cantando Y yo decía Que ignorantes Los pobres Ellos son buena gente Pero están perdidos Y yo me voy a poner De ridículo a eso La soberbia Y mientras lo cuento Que ahora lo veo sencillo ¿Qué hubiera sido de mí Si la misericordia de Dios No me rompe esa soberbia? No hay una cosa Más peligrosa Que la soberbia La soberbia hizo Que un ángel de luz Como Luzbel Se convierta en Lucifer Así que En esta cuaresma En estos 40 días Levanta tu mano derecha Y di Ay señor Quítame la soberbia Si lo de mi apellido Somos orgullosos Quítame eso Hazme humilde Hazme humilde Yo que creo que sé tanto Yo que creo que me la sé toda Que yo no juzgue Al que tropieza Sino que vaya en oración Y haga Y ahora vamos a leer Este versículo Que es un versículo Este pasaje Mejor dicho Que yo he elegido Para este tema Dirán pero vamos a hablar De vida Y este es el versículo Como que no parece Que combinar Tú verás que combina Y es la mujer adúltera La mujer adúltera Que ustedes saben Que como le dicen A las adúlteras Tienen muchísimos nombres Que no lo voy a decir aquí A tal música tienen Le han escrito de todo ¿Verdad? A la mujer adúltera Le dicen Y al hombre Que le han sido Hay canciones de eso Que suenan No le escriben mucho Al hombre adúltero Porque el hombre Como que es normal ¿Verdad? Pues eso pasaba aquí Porque si le escriben Al hombre adúltero Habría muchas canciones También Y dice en el evangelio De Juan En el capítulo 8 En el tiempo de Jesús Cuando una mujer Era encontrada En adulterio Estaba condenada A la muerte Si había testigos Porque la mujer No tenía voz La mujer era Insignificante En los tiempos de Jesús Decían Había mil hombres Mujeres y niños La mujer y los niños No se censaban No se contaban No tenían cédula Eran propiedad Pero Y los hombres No hablaban en público Con las mujeres Pero Jesucristo Habló con la samaritana Los niños Los chamaquitos No lo valoraban Tanto como ahora Los niños ahora Le dan valor Pero en esa época Los niños Lo espantaban Y Jesucristo decía Dejad que los niños Vengan Porque la vida Da vida Y vamos a ver Lo que pasó En este En este En este encuentro Dicen Antes de esta De esta palabra En Juan 8 Venían discutiendo Una Unos cuantos Entendidos Sobre el origen De Jesús Si era divino Si era profeta Antes de eso Lo podemos leer Antes del capítulo 8 De San Juan Podemos ver Que hay como un chisme De que si Y dicen Pero ese no es Dios Porque ese hombre Viene de Galilea Y dicen ¿Puede Galilea Dar un profeta? Galilea no da profetas Como quien dice Que era de poca monta Galilea Galilea estaba Al norte de Israel Y tenía fronteras Donde venían Muchos paganos Y gente que no eran judíos Era una tierra Un poquito campesina Urbana Perdón Rural Y como que la consideraban De poca monta Es como ahora Verdad Que una universidad De gente pobre El muchacho Que estudia duro Y brillante Dicen Esa universidad Una universidad Chiquita No da gran cosa Sin embargo Hay universidades Con títulos Que dan gente Que no piensa Entonces decían Que Jesús Tenía como poca estirpe Como que Jesús Era de quinta categoría Y entonces En medio de esa discusión Después De Galilea Porque se están rompiendo Que si es el Mesías O no Dice que Dice en el capítulo 8 De San Juan Dice Del versículo 1 adelante Jesús sacó los pies Y ahí se fue al monte De los olivos Y volvió Porque estaban en discusión En chisme Y dice así Jesús por su parte Se fue al monte De los olivos Al amanecer Estaba ya nuevamente En el templo Toda la gente Acudía a él Y él se sentaba Para enseñarles Que hacía Jesús Con la gente Le enseñaba Como hacemos Tú y yo Tú y yo Enseñamos O tú y yo Juzgamos Yo Vamos a Pregúntate Si tú enseñas El nombre de Jesús O tú juzgas De que tú eres Que sabe De que tú no hablas Con fulano Porque él no se sabe El rosario Porque tú sabes mucho Enseña tú el rosario O critica A quien no lo hace Enseña tú la palabra O criticas Al que no tiene Palabra Al que no la conoce Entonces Dicen Que él enseñaba Dice los maestros De la ley Los pariseos La gente con prestigio Los maestros De la ley Y lo Trajeron una mujer Que había sido Sorprendida En adulterio La colocaron En medio Colocar en medio Cuando usted lo colocan Para jugarlo Eso es humillante O eso O eso da honor ¿Qué da eso? Humillante En el medio Ahí Mírenla Esa mujer No se oye Que habla nada Todavía Y le dijeron Maestro Se lo dijeron De forma hipócrita Porque eran los maestros De la ley Maestro Esta mujer Ni siquiera Nombre tiene Esta mujer Es una adúltera Y ha sido sorprendida En el acto En un caso como este La ley de Moisés Ordena matar A pedradas A la mujer ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta Aclara aquí El Espíritu Santo Nos enseña Para ponerlo Ponérsela difícil Y tener que acusarlo Pero Jesús Se inclinó Y se puso A escribir En el suelo Con el dedo Como ellos Le volvían a preguntar Dicen que se enderezó Porque querían Linchar a la mujer Y le dijo Aquel de ustedes Que no tenga pecado Que le arroje La primera piedra Se inclinó de nuevo Y siguió escribiendo En el suelo Al oír estas palabras Se fueron retirando Uno tras otro Comenzando Por los más viejos Dígase Lo más respetado Los sabios Solo Hasta que se quedó Hasta que se quedó Solo con la mujer ¿Cómo se quedó Jesús Con la mujer? Solo ¿Eso era bien visto En esa época? No No Se quedó solo Solo con la mujer Jesús se quedó solo Eso es lo que hace El Señor Que nos da vida El Señor Conoce tu miseria Y la mía Y el Señor Te da la parte Y te muestra Su amor Y su mirada Y te llama Parte a ti Porque Le importas tú Le importas tú Le importas tú De manera individual Aquí él no ve Un grupo Aquí él ve Corazones únicos Por los que él Diera la vida Por cada uno De ustedes Porque el Señor Es personal Te da un tratamiento Personal Se quedó solo Con la mujer Y le dice ¿Dónde están? ¿Qué le dijo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ninguno te ha condenado Y dice Ella contestó Ninguno Señor Qué breve fue Ella Imagínense Estaba humillada Ninguno Señor Ustedes se imaginan Cómo estaría Esa mujer El que sabe Que lo van a matar Y lo van a linchar Está contento Apretada Asustada Entonces Además de muerte física Una muerte de honor Porque a veces Ustedes se mueren Y dicen Ese era un luchador Y le hacen homenaje Todos los años Padre de la patria Luchador de la independencia Mujer del año Hombre del año Ella iba a morir Como una adúltera Acusada y humillada En la muerte Ella dijo Ninguno Señor Jesús le dijo Yo tampoco Te condeno Vete Y en adelante No vuelvas a pecar Repite conmigo Jesús no me condena Me voy Y en lo adelante No quiero volver a pecar Y dice Más adelante Como que se acabó La historia Pero parece Que sí Que tiene que ver Ustedes saben Que antes De este encuentro Con la adúltera Que había Un grupo de chismosos Diciendo que Jesús era de Galilea ¿Verdad? Que no era gran cosa Después estaban Acabando a la mujer Pero él dice Después en el versículo 12 Del capítulo 8 Dice Jesús les habló De nuevo Diciendo Yo soy la luz Del mundo El que me sigue No camina en tiniebla Sino que tendrá Luz y vida Palabra del Señor Bendito sea el Señor En ese encuentro Con la adúltera En ese encuentro Con el adúltero Que eres tú Que soy yo Que tenemos pecados Algunos son públicos Pero otros son callados Hay gente que quema Por fuera Y otros que quemamos Por dentro Por abajo Por abajo Y ahora En este momento El Señor quiere Mostrarte tu muerte Porque Muchos creerán Que el Señor Estaba de apoyador Con el adulterio El Señor no estaba De apoyador Porque el Señor Lo que mira Es la persona Y no su miseria Porque al final Le dijo No peques más No porque le dijo Vete Eso no es nada Sigue adulterando Pero yo me hago pregunta ¿Dónde estaba el hombre Con el que estaba pecando La adultera? Ese no era tan adultero Como la adultera A lo mejor Era de lo que estaba ahí Compuesto Con ello Juzgando A lo mejor Era el que estaba ahí A lo mejor Era de lo que estaba juzgando Esa pobre Esa mujer Humillada Señalada Y sin Sin honor Y la muerte La muerte Y las tinieblas Hay dos formas De entrar en las tinieblas Y en la muerte Primero Porque Porque no quiero Como leíamos ahorita Al principio Porque rechacé La vida Porque me gusta La muerte Como dice En el libro Del Deuteronomio Dice Te pongo delante Dos caminos La muerte Y la vida Dice el Señor Tú eres libre Pero quiero que elijas La vida Ella estaba muerta Estaba humillada Y colocada Como estamos tú y yo En ese momento En ese momento De muerte Es adúltero Adúltera Muerta Pero el Señor Ella no tenía voz Alguien le dijo A ella que qué opinaba Le dieron unos minutos Para que hable Le dieron a ella Formas de hablar No le dieron que hablar A Jesús le pasó Algo parecido Después cuando Cuando ya lo juzgan Lo quieren juzgar Y lo quieren Y Nicodemo Que había tenido Un encuentro con él En secreto De palabras Dijo Pero a nadie Lo pueden condenar Sin haber Pero lo vivían Haciendo a cada rato Sin haberlo escuchado Jesucristo es el Que se quita la palabra Cuando le preguntan Quién eres Y contesta lo básico Esta mujer No le dieron la voz Es la voz Que tú no tienes Es la voz Que tú y yo Le hemos quitado A nuestro hermano Es la voz Que tú y yo Le podemos quitar Esa muerte Que tú y yo Le estamos dando Al sobrino Que da problemas En la familia O a la hermana Tuya Que dicen Que tú eres De la iglesia Y que ella Es como medio loca Al tío Que nadie le hace caso En tu familia Porque se deprimió Porque sufre De los nervios Como decimos nosotros O porque habla Disparate Y nadie le hace caso Cuanta gente llega A saludar a la casa Y hasta el loquito De la familia O la loquita Y ni le dan un beso O al muchacho Que tiene problema O discapacidad Ahí hay un Jesús Que está esperando Que tú le digas Aunque tú no me conozcas Yo te conozco Y le dejo un beso Porque el amor Todo el mundo Lo entiende Puede ser una gente Enajenada mental Y el amor Todo el mundo Lo entiende Lo único Que la gente No deja de entender No deja de entender Es el amor Ese amor Así en la iglesia Porque hablaron Mal de mí Y eso no te han dicho Que está en el contrato De Jesús No hablaron mal O cuantas veces Has abandonado Un sacerdote Porque no te gusta Te gustaba el otro Y le hiciste un boicot Lo abandonaste Y cuantas veces Y cuantas veces Abandonaste A familia Dijiste Si ella no me habla No le hablo yo Y el señor Sabe que yo he hecho Mi intento Ni eso es muerte Eso es oscuridad Cuantas veces Has deseado Que ese hombre Que te dejó Le vaya mal Y te alegra Yo sabía Que tenía que Porque Todo se lo di Que coja Quería muchachita Que coja Cuantas veces Se enferma el otro Y yo no lo miro Somos adúlteros Quien aquí Puede tirar piedra Quien de nosotros Quien le ha sido infiel Al señor Quien no le ha sido infiel Claro que levantamos las manos Quien no ha sido infiel Quien no ha pecado callado Quien no ha tenido Malos deseos Quien no envidia A veces en secreto El señor Conoce ese corazón Somos los adúlteros Somos la mujer adúltera Pero también Nosotros somos Los maestros de la ley Que excusamos Y en estos 40 días Que dan vida En estos 40 días De cuarema Es para tu decirle al señor Señor he sido adúltero Porque yo le he dado amor Tu sabes quien es adúltero Cuando tú le das mucho amor Al compadre Y tú tienes un hermano Que tú no invitas a tu casa Usted es adúltero Usted le está robando El amor a su familia Al prójimo Que tu mamá parió Y se lo está dando Al del otro También usted es adúltero Cuando usted trata mal A los vecinos Con los que viven De la comunidad Y usted es un chulo De las otras comunidades Usted también a veces Abandona una comunidad En la que ha habido problemas Y que Dios te puso a servir Y tú peleas Y te vas a otra Y empiezas a hablar Maravillas de la otra Porque en esta no me querían Usted está siendo adúltero Usted no está buscando El encuentro Usted es adúltero también Cuando viene alguien Necesitado Usted dice Ese es un vago No tengo que ayudarlo No importa que sea vago Si una gente tiene hambre Frente a ti Dale la limosna Y que Dios lo juzgue Porque muchos Iremos después Al encuentro con Jesús Y le vamos a decir Señor Estuve contigo Te serví en la iglesia Estuve en Eucaristías Y el Señor le va a decir No te conozco ¿Cómo? Pero yo estaba contigo No te conozco Porque te pasé por el lado En un semáforo Yo era la vecina tuya Que estaba desacreditada En tu comunidad Y tú nunca me diste amor Yo era esa vecina Esto El Señor es misericordioso Y el Señor no te está diciendo Esto para amenazarte Ni para que pienses en el infierno Porque estos son 40 días Que dan vida Es para que veas Que el Señor te mostró esto El Señor vio Que esa mujer No tenía voz ¿Y qué hizo él? Confrontó a los que éramos Como tú y yo Juzgadores Los que estamos en la ley Y en la iglesia A veces somos los más duros Somos duros Con el de la iglesia Que cae Alguien cayó en pecado Y estaba en la comunidad Y decimos Yo sabía Que estaba en algo No me gustaba Y lo maltratamos Y a veces vienen Y te piden perdón Y tú no quieres perdonarlo Y tú dices Yo no creo mucho en ese Porque ya la hizo una vez Quien la hace una vez La hace tres Eso no vale En el lenguaje de Cristo ¿Hasta cuándo tengo que perdonar? Setenta veces siete Y eso es Entonces tú ¿Qué hizo el Señor? La mira a ella Humillada sin vida Digo Me voy a morir Y desacreditada La familia mía Voy a morir como una adúltera En medio de todo el mundo Y apedreada Las apedreadas son las calumnias El Señor Le deja que todos se vayan Y cuando está solo Le da la voz La primera vez Que abre la adúltera Y cuando el Señor le dice ¿Dónde están? ¿Cómo? ¿Por qué le dijo el Señor? ¿Dónde están? Ella asustada Diría se fueron Ya yo creía que estaba muerta A esta altura Dice No, tú sigues viva Porque el que está Frente a Jesús Está vivo ¿Verdad que sí? Usted puede tener Un diagnóstico De enfermedad No puede poder tener Lo que sea Usted puede estar en olla No tener un peso Puede tener hambre Puede estar desacreditado Y cuando usted se encuentra Frente a Cristo Jesús Usted tiene vida Ella estaba viva Frente a Jesús Pero no solamente físicamente La vida Porque en él Está la fuente de la vida Empezaron a frotar Ríos de agua viva Dentro de ella Y después le dice ¿Ellos no te condenaron? Yo tampoco Y cuando le dijo Yo no te condeno Un hombre santo Como Jesús Ella se sintió amada Empezó esa adúltera A decir Yo tengo una segunda oportunidad Es triste Y para todos los que Tenemos que ver En la sociedad Tenemos vecinos Familia Que han caído presos Como hay jóvenes Y gente adulta Mujeres Que han caído en Najayo O muchachos Que tienen conflicto Con la ley Que reciben la palabra Los evangelizadores Nosotros muchos Vamos y evangelizamos Mientras están allá Porque queremos sentirnos buenos Pero después que ellos Salen de la condena No le damos trabajo No le damos Una segunda oportunidad Y siguen otra vez Metidos ahí Como la mujer Que quiere dejar La prostitución De ser trabajadora sexual O prostituta Y cuando quiere buscar trabajo Decimos Esa mujer No se junten con ella Que duro somos Yo recuerdo una vez Que yo iba saliendo De una prédica En un grupo de oración Y cerca de ese grupo Había una casita De una mujer Que era Prostituta Y los muchachos La gente de la iglesia No pasaba mucho por ahí Como que no se querían Ensuciar Y yo decía ¿Quién es? ¿Quién vive ahí? No La que vive ahí Es de De la mala vida Imagínate Los buenos Como hacemos tú y yo No nos contaminamos Si Jesucristo Hubiera sido así Tuviéramos muertos Y nos contaminamos Sin embargo Luego yo pude averiguar Y me dijo Un muchacho De ahí de la iglesia Llorando Me dijo Yo me detuve un día A hablar con esa señora Que era Trabajadora sexual Y ella me dijo Y ella tenía un hijo Y yo le pregunté Que cuando lo tuve Y me dijo Que ese hijo Había Que ese muchacho Había quedado huérfano Que ese no era hijo de ella Y ella Lo estaba criando Para que el muchacho No pasara hambre Y que de parte De lo que ella ganaba Haciendo El trabajo De prostituta Era para criar un hijo Que ella no parió Que ruido Esa mujer Condenada Daba vida A un niño Que cuando esa mujer La abrazaba Él no sabía Que era lo que ella hacía Pero ese niño Bebía leche De esa mujer Ojalá no tuviera Que hacer eso Y que le demos trabajo Y que propongamos Una sociedad más justa Y que el rico Explota al pobre Y el pobre se queja Pero el pobre Cuando tiene al pobre Enfrente Es más explotador Esa es la vida Que el señor Te quiere dar Darte voz A ti y a mí Que somos malos A ti y a mí Que somos limitados Y si tú y yo Estamos aquí Es por pura misericordia Porque yo no me quedé En lo que estaba Buscando la vida En esta sabiduría Porque alguien Me miró a los ojos El señor me miró A mi miseria Y me llamó El señor me llamó A mi miseria Y me perdonó El señor me llamó A mi miseria Y me dijo Te amo René Como tú eres Y esa es la vida Que el señor Jesús Quiere hoy darte a ti Mirarte a tus ojos Y decirte Si te declararon tarde En tus papeles O no te reconocieron O tú eres una hija No reconocida O un hijo No reconocido Que dice el señor Responda conmigo Desde antes de que nacieras Ya yo te conocía El señor te conoce Te ama Conoce tus miedos Tus miserias Es el mismo señor Que da la vida Que un día dijo Lo que iba a ser El camino donde iba a ir Y le dice Muéstranos el camino Donde vamos Y le dice él A Tomás Y a los demás Le dice Tanto tiempo Han estado conmigo Y todavía no me conocen Yo soy el camino La verdad Y la vida Y a ese mismo Jesús Que eligió a Pedro Cuyo nombre es Simón Simón Que significa Caña quebradiza Y Pedro piedra Significa que el señor Eligió a alguien Que se quiebra Para instalarlo En la iglesia Y ese Pedro Le dijo muy confiado Donde tú vayas Yo voy Como hacemos tú y yo Porque Pedro ama a Jesús Pero Pedro no sabía Que él era tan débil Y que iba a elegir La tiniebla Quiso salvar su vida Antes de morir Pero Y le dice Jesús Pobre Pedro Antes de que el gallo Cante Me negarás Tres veces El señor lo escogió Sabiendo que lo iba a negar Y el mismo señor Que vio que Pedro En su miedo a la muerte Encontró la muerte Porque negando No queriendo morir Murió Porque dicen que lloró Desconsoladamente Y cuando Jesús Viene a su encuentro Lo mira Y le dice Pedro Me amas Y ya él no se atreve El que hablaba muy confiado Ya era humilde Le dijo Tú sabes que te quiero Y en ese Tú sabes que te quiero Yo meto la pata Yo soy bocadura Yo soy tacaño Aquí el que sea tacaño Dígale al señor Señor de la vida Ayúdame a no ser tan tacaño Hay casas que tienen Carro parqueado Y gente de la familia Cogiendo lucha a pie Porque ese carro No hay quien lo toque Hay platos que están guardados En una vajilla De que para cuando llegue visita Y usted sabe que hay gente Ahí que lo necesita Y no se usan Dureza de corazón El señor quiere hoy Darte la vida a ti Y sobre todo Darte la vida Cuando tú sientes Que otro te ha dado la muerte Te han herido Te han ofendido Te han fallado Han metido la pata Gente que tú creías Que nunca te la iban a meter Te han dado la espalda Frente al parro Porque dijeron Que iban a estar contigo Han hablado mal de ti Ahora te hago La pregunta al revés Has abandonado Has hablado mal De gente que tú querías Has fallado A la iglesia Algún día metiste Un cuento Y no hiciste algo Entonces vamos Hagámoslo todos juntos Porque todos hemos pecado Y todos tenemos la muerte Necesitamos Abrirnos a la vida ¿Quién dice amén? Amén ¿Y quién dice amén? Amén Amén En esta cuaresma Es ir al desierto Y decirle al señor El señor hay una cosa Que lo hace débil Tú sabes lo que el señor No Lo único que él no puede hacer Es dejar de amarte Y cuando tú le dices Señor Contra ti Contra ti Solo pequé Te la comiste Amén Porque el señor Quiere que tú le digas Contra ti Contra ti Solo pequé Pero no porque Se orgulloso Y que dice Así te quería ver Como hacemos tú y yo Es porque solamente Cuando tú te das cuenta Que tienes sed Tú buscas agua O usted cuando no tiene sed Usted va a la nevera Y coge agua Solamente cuando usted dice Tengo una sed Una agüita Una agüita Si usted tiene mucha sed En la calle Veo una agüita de coco ¿Qué usted hace? Agüita de coco Y cuando usted tiene hambre Tiene hambre Y tiene hambre Y usted llega a su casa Y ve ese morito Ahí Eso es vida Un morito Un morito Con coco El que tiene hambre Busca la comida El que tiene la sed Busca el agua El que está cansado Cuando usted viene cargado Esa mamá Que carga galones Y que viene cansado Cargando Y viene un buen samaritano Y dice Le ayudo Usted Entonces ¿Qué te dice el señor hoy? Vamos a ver Dilo, dilo, dilo Que se te grabe Él es el agua Que me da vida Él es el pan Que me alimenta Y él es mi descanso Porque su yugo es suave Y su carga es ligera Yo voy donde él Porque estoy cargado Y agobiado Y él me aliviará Y ahora ¿Qué es lo que tenemos que hacer Nosotros para recibir la vida? Lo dice eso Lo dijo Jesús A la mujer adúltera Le dijo Le dijo Yo tampoco te condeno Es lo primero Que tenemos que saber Que tenemos que ir Al sacramento De la reconciliación A ir a los actos penitenciales A ir a ese sacramento De gracia Que nos ha dado Y el enemigo Te dice en la cabeza ¿Para qué es que tú Te vas a confesar Si el cura falla como tú? Porque es chismoso El enemigo no es poderoso Pero es chismoso Y tú y yo Le ponemos diálogo No hable con ese caballero Entonces No voy Porque ese cura Yo no me confieso Con ese cura Y tú vas Y nada más te confiesas Con uno Y nada más recibes La comunión De esta gente aquí De aquel ministro No Yo sé que ustedes No hacen eso Pero por si acaso Entonces Si tú te quieres ir a confesar Y sientes como una cuaja Una llamada O te visitan O te invitan A una piscina Eso es para que tú No te confieses Entonces tú Cuando convoquen Llega temprano Si es a las cuatro A las tres Estoy yo ahí Haciendo un rosario Y diciéndole Señor yo quiero Yo he confesado Lo mismo cien veces Y el enemigo te dice Para que va a confesar Si tú sabes Que tú eres bocadura Eso lo tienes tú En los genes Tu abuelo era así Tu tarabuelo también Tu tarabuelo también No te confieses De la bocadura Pues tú vas a un rosario Y vas a pedir gracias Señor Para confesarme Y recibir el don De callarme Y el don De bien pensar Entonces Vas al sacramento De la reconciliación Porque el Señor Te ha dicho Que no te condena Y como no te va a condenar Vamos a ver lo que vamos a hacer Vamos a la misa Vamos a la misa El Papa Juan Pablo II En el 2004 Tiró una carta Una encíclica Inspirada En los discípulos de Maús Que dice Que dice la carta Dice Quédate Señor Con nosotros Y hablaba Del año de la Eucaristía Quédate Señor Los discípulos de Maús Estaban muertos Estaban asustados Porque a veces Nosotros estamos Estamos llenos de muerte Y no es por malo Que somos Porque somos cobardes Y ellos estaban apretados Y creíamos Que era ese hombre Que no iba a salvar Y lo lincharon Y dicen Que se le aparece Jesús Caminando Caminando Y mientras va caminando No lo conocen Pero le arde el corazón ¿Qué era lo que le pasía? Le arde el corazón ¿Y por qué le ardía? Porque la palabra de Dios Hace que arde el corazón Que arde el corazón Le ardía el corazón Llénate la palabra de Dios La Eucaristía Dicen que cuando Él partió el pan Lo conocieron Cuando nosotros vamos A la Eucaristía Alegre con el sacerdote Guapo Contento Con la línea que me gusta Me aburra o no me aburra La homilía Lo que sea Usted va Con el coro bueno Y con el coro que no es tan bueno Que no es tan bueno Como este que está aquí cantando Usted va también Como el otro Entonces cuando partimos el pan Usted le dice He aquí Señor Hágase en mí Tu voluntad Entonces El Señor no me condena Segundo paso Que le dijo Vete No te quede en lo mismo Si esos amigos Te llevan a la vagabundería Suelte los amigos Me voy a quedar solo Nunca Con Cristo Jesús El Señor te dará amigos nuevos Si usted no quiere ser adulto Lo deje el coro De los que están en eso Si usted no quiere Robar No ande con gente Que mete mano Entonces vete ¿Qué es lo que hay que hacer? Irnos Al pecado se le va Se le saca a pie Para que digan Que aquí murió Que digan que corrió Y lo último es Lo último es No peques más Vamos a pedirle al Señor de la vida Que no pequemos más Y vamos a comenzar Que cuando usted Te toque ir Cara a cara A su encuentro Él te diga Vení a mi hijo De mi padre Porque tú eras despectuoso Pero tuve en tu casa Yo era tu hijo más chiquito Y me amaste Cuando nadie me quería en la casa Vení a mi hijo mío Porque yo era tu comadre Que cuando estuvo en mala En la plaza Y no tenía ni para el seguro La gente se cansó de ir Y tú me buscaste para la receta Y el san que tú tenías Me lo regalaste para el tratamiento Vení a mi hija de mi padre Porque yo era esa atea Que nadie soportaba Y que no creía en Dios Y nadie le hablaba Pero tú me hablaste De la palabra de Dios Vení a mi hija de mi padre Porque estuve presa Y me visitaste Porque me perdonaste Y porque yo fui tu papá Que te abandonó Y me perdonaste ¿Quién quiere de esa vida? Entonces le pedimos orar al Señor Le podemos pedir al Señor Que venga a darnos la vida Porque si Dios lo ha hecho conmigo Que soy tan defectuoso Si Dios lo hace contigo No lo puede hacer con todos nosotros Dile al Señor He aquí Haz de mí lo que tú quieras Rompe mi vida Y que cuando tú celebres Entres en esa semana mayor Y llegues al final De esta cuarema No importa que te esté medio cojo Que te falte un pie Que esté medio débil Que te falten puntos Para resucitar La sangre preciosa de Cristo Te completa la nota Amén Y cuando tú celebre esa vigilia Y tú cantes Exulten los coros de los ángeles Exulten la asamblea celeste Y un himno de gloria Aclama el triunfo del Señor resucitado Usted diga resucito con Cristo Y sigo con la enfermedad Pero me importa La enfermedad va a ver Que loco es este en Cristo Y sigue donde tú vivas ¿Quién quiere orarle ahora a Jesús Que es la vida para encontrarse? A ti que estás aquí presente Que Dios te trajo A ti que Dios te ha puesto en el televisor Tú no estás por coincidencia Tú estás ahí Porque Dios te ama Te quiere Te mima Y te quiere decir que Él es la luz Porque en Él está la fuente de la vida Y su luz Nos hace ver la luz Vamos a ponernos de pie Y a pedirle a Dios Que nos sane Que nos libere Que nos mire Porque la mirada de Cristo Los niños Le encantaba mirar a Jesús Las mujeres miraban a Jesús Los hombres fuertes Se hacían débil cuando lo miraban Porque el Señor te ama como tú eres Te ama como tú eres Bendito seas Señor Vamos a cantar el Señor Que toda vida viene de Él ¿Verdad que sí? Vamos a decirle así a Jesús Porque toda vida viene de ti En tu luz Veo la luz Veo la luz Porque toda vida viene de ti Y tu luz me hace ver la luz Vamos a agarrarnos todos las manos Que nadie se quede sin una mano agarrada Y en esa mano levantada Son estos 40 días de entrenamiento Que nos dan la vida Y ahí Ahí estamos agarrados A diferencia de como hicieron Los maestros de la ley fariseo Que sacaron pie Aquí todos nos quedamos Sabiendo que hemos tirado Merecemos que nos tiren la piedra a nosotros Aquí estamos los adúlteros Los infieles Pero estamos unidos Porque la iglesia es Se crece en ramillete Con tu hermano a la derecha Y tu hermano a la izquierda Tú tienes oración Ora Por ese hermano que tú tienes agarrado de la mano Que no es casualidad Y pídele a Dios Espíritu Santo Por ese hermano que está ahí Y dile perdónalo Míralo Que no se sienta condenado Y cantemos la canción Porque toda vida viene de ti En tu luz veo la luz Porque toda vida viene de ti Y tu luz me hace ver la luz Porque toda vida viene de ti Y tu luz veo la luz Porque toda vida viene de ti Y tu luz me hace ver la luz Le damos gracias Señor Jesús en este momento En este retiro Donde tenemos 40 días para llenarnos de vida Para reflexionar en este desierto Sobre nuestras debilidades Aquí estamos Señor todos Que somos adúlteros Infieles Porque te hemos fallado a ti En el hermano En la familia En el amigo En el trabajo Con mis hijos En mi comunidad Tú conoces Señor el corazón de nosotros Y tú sabes que no somos dignos De que entres en nuestra casa Pero tu palabra basta para sanarnos Porque tú soportaste el castigo Que nos trae la paz Y por tus llagas Hemos sido sanados Señor Aquí estamos Señor Te pedimos también que toques a todo el que está Recibiendo este mensaje Por cualquier vía Que lo está escuchando Lo está viendo Por el televisor Por el canal A los que están aquí presentes Vamos a pedirle al Señor Vamos a pedirle al Señor que nos sane Con su sangre preciosa que nos lave Y que recibamos la vida Repita conmigo esta oración Tú que estás Recibiendo esta charla Y a ti que estás aquí Repite después de mí esta oración Señor Jesús Señor Jesús Hijo de Dios Hijo de Dios Tú eres el camino La verdad La verdad Y la vida Y la vida No hay mayor nombre que el tuyo Tú eres el único nombre Que me ha sido dado Te entrego mi miseria Te entrego mi miseria Mi pecado Mis miedos Mi muerte, mi pobreza, mi enfermedad Dame tu amor Que todo me basta Eso me basta Regálame tu perdón Y mírame como hiciste con la adúltera Y dime al oído Que tú no me condenas Y que me vaya y no vuelva a pecar Gracias por mi familia Gracias por mi país Gracias por mi barrio Por mi república Por la madre que me parió Por el papá que me engendró Y por la familia con la que peleé Perdono en el nombre de Jesús Lléname de vida Señor Amén Vive tu vida en mí Que Dios nos bendiga Y llevemos la luz a nuestras casas Seguimos entrenándonos En el nombre de Jesús Bendito sea Cómo corre el río dentro de mi ser Cómo corre el río dentro de mi ser Es que yo confío En Cristo mi rey Es que yo confío En Cristo mi rey Cómo roda viva Que salta pa' arriba Que llevo dentro Confirmo, confirmo En este momento El Espíritu Santo Es que yo confío en Cristo su derramamiento Cómo roda viva Que salta pa' arriba Que llevo dentro Confirmo, confirmo En este momento El Espíritu Santo su derramamiento Dame del Señor Dame el agua que flore Dame el agua que flore